Buenas tardes cabanillas, la semana pasada finalmente el club tomó la decisión de no renovarte. ¿Qué crees que es lo que ha fallado esta temporada? Bueno, la temporada nos ha cumplido el objetivo deportivo que era mantener la categoría. Sí que es cierto que asumimos el reto complicado. Yo creo que el que pensase que esto iba a ser fácil no conoce muy bien el fútbol y que iba a ser muy complicado por todo. Evidentemente, primero pensando porque un equipo recién ascendido con el menor presupuesto de la tercera división ya te limita a ciertas cosas. Segundo que Pola de Elena al final no es un sitio que esté céntrico con respecto a Oviedo, Gijón, zonas de grandes urbes. Y al final es complicado también a la hora de traer futbolistas si no se tiene un presupuesto medianamente alto. Todo eso lo sabíamos, yo lo sabía antes de iniciar la andadura aquí en el Enense. Lo aceptamos, aceptamos el reto de intentar salvar al equipo con el objetivo que el equipo se mantuviera en la categoría de tercera división. Sabíamos, insisto, que íbamos a tener muchas limitaciones, partiendo de esas sobre todo porque el campo es excepcional. En sintético yo creo que de los mejores de la categoría, si no decir el mejor. En cuanto a material tampoco hubo ningún tipo de problema. Y bueno, en cuanto a material humano intentamos hacer un equipo lo mejor posible con, insisto, los condicionantes que teníamos derivados de que éramos un equipo recién ascendido y de las limitaciones económicas que hay futbolistas que uno pretendía o podía pretender y está claro que había 6-7 equipos que ya los pretendían. Incluso con equipos que acababan de ascender al igual que el Enense y que iba a ser un futbolista a intentar hacerle una oferta y rápidamente te marcaban ya en el aspecto económico unas diferencias muy sustanciales. Entonces partimos de ahí y bueno, eso no lo considero un fallo, considero simplemente que el club tiene sus limitaciones, tiene sus socios, tiene sus sponsors, tiene que son los que granmente o mayormente mejor dicho le puede ayudar al club, estos directivos que intentan hacer todo lo indecible para intentar conseguir dinero en estos tiempos que es complicado. Pero bueno, luego pues digamos que fueron muchas cosas, empezamos con la pretemporada, el primer día que llegamos en pretemporada yo creo que una persona que creo que fue muy importante de cara al ascenso a la tercera división como es el Chato Segura en el primer entrenamiento prácticamente ya me comunica que una decisión que me alegró mucho por él porque veo que avanza profesionalmente lo que le gustaba después de dejar el mundo de la portería, de jugar, de ser futbolista, me comunica la situación de que el Oviedo tiene una oferta sobre él para ir al primer equipo y que iba a estar muy complicada la situación de poder seguir simplemente por el tema de primero de compaginar. Primero fue con el B y que iba a ser difícil de compaginar, incluso llamaba un poco la atención de que él en principio iba a ser entrenador de porteros del Betusta, del filial, y no iba a enfrentarse siendo portero en el Enense contra el Betusta. Ya he chocado un poco y luego ya unos días después fue cuando por una serie de circunstancias le dieron la oportunidad de coger el primer equipo entrenador de apoyo de los porteros con el relobiado y evidentemente es una oportunidad y la entiendo, pero bueno ya partimos de ahí. Luego fichamos a ciertos futbolistas como Alex Gómez que nos duró dos jornadas por el tema primero del trabajo, empezó a trabajar a turnos y luego venía con una capacidad goladora en regional preferente y una juventud y un talento que podría haber dado si hubiera venido a entrenar cosas positivas a este equipo y lo tuvimos que rápidamente sacar de la plantilla o mejor dicho él se sacó solo por la incompatibilidad de no poder entrenar. Después de eso pues nos vino la situación de Nito, todo esto en pretemporada, fichamos a Nito y bueno, el hombre pues tiene una lesión, una antigua lesión del año anterior que tampoco éramos desconocedores y que él no había en ningún momento comentado porque creía que estaba restablecido bien de la lesión y no nos lo comentó ni a nosotros ni a nadie pero se da cuenta que en pretemporada tiene una lesión en el hombro que lo tienen que operar, aquí nadie vive de esto, tiene que trabajar, tiene que estar seis meses de baja para poder operarse y tiene miedo a perder normal su puesto laboral que es el que le da de comer, con lo cual tiene que dejar de jugar. A partir de ahí tenemos las tres primeras incidencias en pretemporada, aparte hay futbolistas que quizás el cuerpo técnico quiere renovarlos con veteranía y no es posible porque no se llega a un acuerdo con ellos, pues por lo que estábamos diciendo antes, pues también por el tema de recursos, pero bueno, luego a partir de ahí esos tres primeros futbolistas que tenemos los primeros problemas, con ellos en esa situación fichamos a Jano, Jano a mí me comunica personalmente que el primer partido de Liga no lo puede jugar sin saber todavía el calendario y nos toca el primer partido de Liga nada menos que jugar contra la habilidad industrial, el Suárez Puerta, en el debut de la categoría del club de nuevamente en tercera división y el mío como entrenador y tenemos que tomar una decisión porque hay un portero que está con nosotros jugando, incluso jugó partidos, como fue Dani en pretemporada, incluso él con sus paradas en el trofeo de Tudela Berlín nos ganó el torneo, pero entendíamos que era mucha responsabilidad darle a Dani jugar el primer partido de Liga y sobre todo por la repercusión, en caso de salir mal le pudiera haber hecho daño al chico y demás y entendíamos que necesitábamos fichar un portero, sobre todo para tenerlo y sobre todo por esa primera jornada. Vamos a fichar a Gerardo, con la situación que tenemos de Gerardo que el Pumarín pide una cierta cantidad de dinero, están en su derecho, mejor o peor, pero están en su derecho, eso ya cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, pide una cierta cantidad, logramos traer a Gerardo, que en ese momento era el portero en primera regional, de los que podíamos tener un poco más confianza en poder traerlo, ¿por qué? porque evidentemente cuando nos surgió lo del tema del portero fuimos a por porteros de tercera división, en la primera jornada nadie iba a venir, nadie iba a venir porque todo el mundo está ilusionado con sus nuevos proyectos, de preferente nos pasó lo mismo y en primera regional pues entonces bueno, hicimos esto, ¿no? No nos salió bien, realmente no nos salió bien, un portero que en cinco partidos encajó 21 goles, no le voy a echar la culpa a él solo de los 21 goles, el colectivo al final es el que recibe los goles, no es solo culpable un futbolista, pero sí que es cierto que son unos números que en cinco partidos también 21 goles te da poca seguridad, poca seguridad, inestabilidad y tenemos que tomar una decisión muy difícil que es no contar con él, intentar fichar a otro portero, le buscamos equipo, yo personalmente le busqué equipo, estaba en la Universidad de Oviedo porque en su día yo hablé con la Universidad de Oviedo porque quería que siguiera continuando jugando al fútbol, quería que siguiese siendo feliz jugando al fútbol, le intenté dar explicaciones que son difíciles de dar para un futbolista, razonarlo y demás, pues es difícil también de entenderlo, pero le intenté dar la mejor versión posible que era la que nosotros creíamos y bueno, tenemos ese primer problema ahí con que tenemos que cambiar a otro futbolista de la plantilla, llevamos cuatro, llevamos ya cuatro futbolistas en muy poco tiempo, fichamos a Dan, que lo traemos de Llanera y bueno, realmente luego empezamos cosas que Samuel nos lo deja, por una decisión personal de él, nos lo deja, cuando estaba jugando muchos minutos, estaba jugando bastantes minutos, casi la mayoría estaba jugando de tiempo, pero yo respeto las opiniones de todo el mundo y él decide que no quiere continuar y se marcha, un jugador que está jugando con nosotros en el medio campo y que es de aquí, del pueblo, luego a partir de ahí estamos hablando de que perdemos cinco jugadores prácticamente, como te estoy diciendo, en muy poco tiempo, me llega Diego diciendo que tiene problemas en casa también, problemas personales, por el tema de venir a Poladelena, Diego lo hago yo debutar en tercera división cuando está en el Berrón jugando en preferente y lo hago yo debutar, venir aquí y jugar en tercera división, después del partido de Pravia, Diego habla conmigo y dice que se quiere ir, se va, le busco equipo, se va al Berrón, hablo con el Berrón para que juegue en el Berrón también, porque en primera instancia decía que no quería jugar, pero yo bueno, le dije que si quería que yo le intentaba buscar un equipo para seguir jugando y siguió de donde vino, fue otro jugador que perdimos, perdimos también a Choki y perdimos también a Pelayo Alfayate, prácticamente por incompatibilidad con el tema laboral, Choki tiene una tienda de deporte, se metió también en una cervecería, Pelayo también estaba trabajando a turnos y también se metió también un poco a ayudar a Choki como medio socio y al final cuando ellos dos prácticamente se compaginaban una semana a uno, otra semana a otro para poder jugar uno en la zona izquierda como defensa, digamos, empezaron a desaparecer los dos, los dos futbolistas, con lo cual tenemos que tomar otra decisión que es muy complicada, pero hay que tomarla, que es no contar con ellos e intentar traer a la gente. Tenemos la lesión de Casa Prima, perdemos otro jugador, yo creo que un futbolista como Casa Prima, un futbolista fundamental también el año anterior en el ascenso, siendo uno de los centrales jóvenes y con proyección, lo perdemos muy rápido, lo perdemos muy rápido en el partido de Noreña, creo que es la octava jornada, con una fractura de clavícula que ya no se logró recuperar, que hasta hace poco todavía estuvo lesionado y bueno, seguíamos perdiendo jugadores. En diciembre tuvimos que traer futbolistas para intentar reforzar esta plantilla porque entendíamos que necesitábamos en determinados puestos intentar fichar jugadores, se fichó a Madeira, que estaba en el candás y nadie apostaba por él, aposté yo de manera 100% por él, como delantero, que creo que aportó muchísimo haciendo goles en este equipo, se apostó por Teto trayéndolo del San Martín, futbolista pivote que creo que da mucho equilibrio al equipo y cuando vino nos dio más equilibrio al equipo de lo que anteriormente teníamos y sobre todo por las pérdidas de futbolistas referidos anteriormente. Fichamos a Casado como lateral izquierdo porque el problema que tenemos con Chocli y el problema que tenemos con Pelayo es máximo y no tenemos futbolistas o entendemos que tenemos futbolistas que puedan jugar en esa posición o si los tenemos, tenemos que debilitar otras zonas del campo. Viene de primera regional, pero viene con mucha ilusión y viene de primera regional porque en tercera división no hay manera de fichar futbolistas como el presupuesto que tenemos y a esas alturas no hay manera de ficharlos, ni en preferente. Y entonces hay que buscar a Casado, que yo lo conocía futbolísticamente de ver los partidos y el cuerpo técnico porque creemos que dentro de las posibilidades que tenemos es un futbolista que nos iba a aportar. Creo que por cierto nos aportó bastante dentro del grupo a nivel grupal. Creo que intentó hacer nexos de unión en el vestuario, con lo cual la aportación se puede discutir más deportivamente o menos, la de él o la de todos, pero bueno, yo tengo mi opinión y creo que aportó. Entonces bueno, trayendo esos tres jugadores, más luego como dije, Adán, Deportero y demás, creo que el equipo mejoró el nivel, mejoró el nivel, pero bueno, esta tercera división es muy exigente. Luego tuvimos ciertas lesiones con el tema de Keke, que estaba hasta el día del angreo en la primera vuelta en muy buena forma y muy centrado, tuvo un percance personal y a partir de ahí siguió teniendo percances a nivel personal y fue muy difícil poder reengancharlo dentro del grupo, se intentó, pero sí que es cierto que ya cuando tienes dos meses de baja como tuvo, intentar otra vez coger la forma, el ritmo de la competición en esta categoría tan exigente, pues es complicado, ¿no? Y luego, pues bueno, tuvo otro percance personal, luego a última hora de temporada rompió el dedo, pues bueno, vamos sumando cosas, ¿no? Y luego, pues jugadores puntuales en determinados momentos, pues que sí que es cierto que no no estuvieron en el terreno del juego por diversas circunstancias, personales, que eso la gente mucho no lo entiende cuando viene a ver un partido o, si no personales, el día a día, los que mejor conocen a los futbolistas es el cuerpo técnico, los que ven los entrenamientos de cada uno y son los que ven al futbolista a entrenar o, si no viene a entrenar, ¿por qué motivo no viene a entrenar? Porque hay motivos que son más justificables que otros a la hora de ir a entrenar y, insisto, eso la gente no lo ve, el futbol, como digo, o me dijeron en la primera puerta que entré cuando saqué el carné del primer título, que ya hace mucho tiempo, muchos años, en el futbol todo es opinable y nada es demostrable, ¿no? Entonces yo, siendo críticas objetivas, yo siempre respeto la opinión, ahora hubo gente que creo que ha hecho críticas que entiendo que no vienen a cuento o que son destructivas o a los ventajistas o los aprovechados, que bajo una circunstancia, cuando faltaban cinco partidos que lo teníamos muy cercano, no decían nada y esperaron al penúltimo partido a, como digo yo, a ver al muerto, el entierro del muerto, pues a mí eso sí que es cierto que, bueno, que son cosas que no gustan a uno, pero entiendo que esto es fútbol y que hay intereses también creados y también, evidentemente, de intereses creados hay opiniones, ¿no? Y las opiniones, pues son todas, insisto, respetables. A partir de ahí, ¿qué es lo que pudo fallar? Todos tenemos nuestra parte de culpa, eso está claro, todas las culpas son tremendamente asumibles primero por parte del cuerpo técnico, todos fallamos, yo creo que el presidente falló, la junta directiva falló, el lutillero falló, como digo yo, los entrenadores fallaron y los jugadores fallaron. Lo que sí está muy claro, que hay que repartir las culpas, no es cuestión de echar quién tiene la culpa más o quién tiene la culpa menos, sí es tener la conciencia tranquila, yo sí puedo decir que lo único que sí realmente me duele es no haber podido mantener al equipo en tercera división, porque para eso vinimos, con esa ilusión y con ese reto y trabajamos día a día por y para ello y nosotros sí que yo, de mi manera personal y el cuerpo técnico, se sienten tremendamente reconfortados en el aspecto de la conciencia, que lo hemos intentado todo, hemos intentado trabajar por activa y por participa muchas cosas dentro y fuera del campo y bueno, algunas cosas se han solucionado, otras no se han llegado quizás a poder solucionar, pero bueno, está claro que esto es un equipo y hay que echar mano todos de todos y ayudarse todos mutuamente, por muchos que unos quieran remar hacia un lado, si otras personas no quieren remar, pues eso es complicado, pero aún así, insisto, la culpa es partícipe por parte de todos, la primera nuestra asumible y a partir de ahí intentar aprender todos de los errores y como digo, tener una conciencia tranquila y cada uno pues seguir hacia adelante por su camino, ¿no? Y de verdad que sinceramente deseo lo mejor para el Enense porque me siento muy identificado con este club, con estos colores, con esta gente y ojalá que para la próxima temporada puedan lograr otra vez volver con el reto de intentar ascender a la tercera división y que lo consigan y que la próxima temporada vuelvan a ser equipo de tercera división, seguro que estaré celebrándolo como un verde y blanco más aquí y estaré súper contento y la verdad que, bueno, simplemente pues tenemos que tomar tanto el Enense como nosotros un camino distinto, se ha decidido así, se han mantenido una serie de reuniones, se acercan y se intentaron acercar posturas, pero luego está claro que al final el que tiene la última palabra es el club y el club ha decidido que hay que cambiar las formas empezando por el entrenador y simplemente pues acatar la decisión, tomarla con, bueno, pues como te digo, sobre todo, bueno, podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, yo tengo mis pensamientos y yo tengo cosas de la junta directiva que, insisto, para eso es lo bueno de tener una convivencia con ellos, puedo estar más de acuerdo o menos, hay cosas que difiero, evidentemente, como ellos pueden diferir conmigo y yo creo que en eso ha estado la buena relación, porque si todas las personas pensamos lo mismo, estaríamos equivocándonos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, no hemos llegado al final a acordar posturas y el club ha decidido que lo mejor es partir de cero con un nuevo entrenador y acatar la decisión y con firmeza y con entereza, no hay más, nada, simplemente, pues eso, quiero agradecer a todo el público y a todo el mundo que me ha estado apoyando, sobre todo, pues a mi familia, que la verdad es la que realmente lo ha pasado mal, en los momentos malos es la que siempre ha estado ahí apoyándome, en gente que siempre me ha estado mandando mensajes y llamándome también, dándome muestras de apoyo, no solo estos últimos días, sino cuando las cosas van mal, que es cuando realmente se necesitan a las personas o cuando creen que están mal, porque, insisto, cuando ganamos al Praviano que quedaban cinco jornadas, todo era que el Enenses iba a quedar en tercera, yo creía que nos íbamos a quedar en tercera, hasta la última jornada peleamos por ello, pero la gente se ve cuando realmente las cosas van mal y ha habido gente que ha apoyado y esto al final no deja de ser fútbol, o sea, no hay más, entonces, bueno, también de esa gente que ha criticado, nos ha criticado, o a mí me ha criticado personalmente o junto al cuerpo técnico, también darles las gracias, ¿por qué no?, porque gracias a sus críticas, nosotros también, si son constructivas, insisto, podemos crecer, somos gente que podemos crecer con esas críticas para intentar aprender de posibles errores y, bueno, simplemente, pues aquellos que han criticado por criticar, pues no tengo nada que decirles, que al final, la frase que comenté, en el fútbol todo es opinable y nada demostrable, sin más, entonces ellos tendrán una opinión, yo tengo otra, el fútbol, cuando hay un balón por medio rodando, se ve de muchas maneras distintas, por muchos motivos o por diferentes cosas y nada más, simplemente agradecerte a ti todo el año el cariño prestado por tenerme en este medio, tu honestidad hacia el cuerpo técnico y hacia mí, en este caso, Juan, de habernos podido grabar los entrenamientos, de tener día a día todos los entrenamientos y todos los partidos, el sentirme como en casa contigo, el que sé que tengo un amigo más o aquí te puedes considerar que tienes un amigo más y nada, a la junta directiva, pues simplemente darles el apoyo para que intenten hacer el mejor proyecto posible y que, como dije en su día cuando acabó la liga, lo importante al fin y al cabo no es que Juanjo Cabanilla si gana el Enense o no, no era lo verdaderamente importante, cuando mucha gente me preguntaba, lo importante es el Enense del futuro, el Enense del 2017-2018, que intenten hacer un equipo lo más confortable posible para la categoría, un equipo con todas las palabras, con todas las letras, mayúsculas, que lo puedan lograr hacer y que intenten ascender a los futbolistas, desearles a todos muchísima suerte en su nueva andadura futbolísticamente, o bien aquí, que sigan, o bien en otros equipos, al final esto es una rueda que gira y al final todos nos acabamos encontrando, si no en una categoría arriba, una categoría abajo, y si no en la vida, normal, y al final pues esto no deja de ser un deporte, y bueno, es una situación complicada el descender, lo que nadie tratábamos, lo que nadie queríamos, se ha al final descendido, y simplemente, pues nada, sentirlo mucho realmente, y que estaré como un Enense más, intentando, si no a pie de campo, siguiendo siempre al Enense, esto es una etapa, se cierra aquí una puerta, es un hasta luego, no un adiós, las puertas están abiertas al club, los propios directivos me lo han dicho, y no hace falta, creo, demostrar, tener que demostrar nada la lealtad que creo que hemos mostrado, tanto mi persona como el cuerpo técnico, por este club, nos hemos matado aquí más de 24 horas por el Enense, y nada, mucha suerte, sinceramente, y ojalá salga todo bien para las dos partes, para el Enense, y nosotros, pues, abrir, como te digo, nuevos caminos, si sale algún proyecto interesante que nos atraiga, allá estaremos, y si no, pues, intentaremos descansar, y ver mucho fútbol, es lo que tiene un entrenador, ahora mismo, intentar reflexionar, en esta semana que pasó, desde que finalizó el campeonato, se ha reflexionado sobre muchas cosas, y después de reflexionar, y hay otra vez mono de fútbol, y ganas de fútbol, de ver partidos, ya hemos estado viendo tres partidos este fin de semana, y nada, con muchas ganas otra vez, intentar recargar pilas en el verano, e insisto, si sale, y nos sale una oportunidad al cuerpo técnico, que creemos que, que creamos que sea interesante, independientemente, de la categoría, porque aquí a nadie se nos va a caer el anillo, ni por entrenar en tercera, ni, ni entrenar en segunda regional, vale, porque eso es así, nosotros escuchamos ofertas de todo el mundo, porque todo el mundo a mí me merece un respeto, cualquier club, y, y la verdad, a mí lo que me interesa es, alguien que confíe en nosotros, en un proyecto, que sea un proyecto serio, y a partir de ahí, pues, si sale, estaremos ahí, y insisto, mucha suerte para, para el Enense, y ojalá, que la temporada que viene, estemos hablando otra vez, de que sea un equipo de tercera división. Bueno, pues entonces, dejas la puerta abierta, que te llamen equipos, ¿no? No te decides tomar un descanso, sino que, puedes continuar la próxima temporada, entrenando en algún sitio. Bueno, la verdad, cuando acaba uno, ha sido la temporada dura, entonces, ha sido una temporada muy dura, llevo 19 años consecutivos entrenando, ¿qué pasa? Que, claro, cuando llegas ya a este tema, a estos niveles, el desgaste es, es altamente mayor, que poder entrenar, en categorías, por ejemplo, más de base, que tiene, que tiene también su miga, y tiene sus cosas, evidentemente, y tiene sus objetivos, pero bueno, aquí, el resultado está por encima de todo, la exigencia es muy, es muy grande, llevamos unos cuantos años, con exigencias grandes, y este año, un mayor todavía, y sí que es cierto, que cuando acabas, te sientes desgastado, y te sientes, pues, que necesitas, un relax, una discusión, pero realmente, somos hombres de fútbol, a mí me apasiona esto, y mi cuerpo técnico también, y son tres días, y te vuelves a reenganchar, ya te digo, que el otro día, estuve viendo tres partidos ya, y es que, el que nace con, con esa sangre, de tener este mono del fútbol, pues es complicado quitarla, y bueno, si sale, insisto, no descartamos nada, si sale algo, que creemos, que confíen en nosotros, lo primero, que hay salgo en un proyecto, que exista directivos, exista un equipo, que confíen en nuestras posibilidades, al igual que, en su día lo hizo el Enense, que confíen con nosotros, y nos ofrezcan, un proyecto, serio, pues escucharemos, y si, llegamos a un acuerdo, pues entrenaremos, y no descartamos, y no cerremos puestas a nada, evidentemente. Supongo que como en todas las etapas, te habrán quedado buenos, y malos recuerdos, ¿cuál dirías que es, el mejor y el peor recuerdo, que te queda de esta etapa? Bueno, el mejor recuerdo, está claro que, que es, yo creo que, te quedas con, hay varios, hay bastantes recuerdos, hay bastantes, hay bastantes, aunque sea descendido, te quedas con recuerdos, sobre todo, te quedas con gente, y sobre todo, recuerdos, pues está claro que, hemos intentado competir, al máximo nivel, hemos pisado, escenarios, todos, que bueno, ya los conocíamos, algunos como jugadores, otros, como técnicos no, que, que siempre es, interesante, jugar en ellos, y, y sobre todo, ese ambiente, de, de esta categoría, me quedo con, con buenos momentos, evidentemente, prefiero quedarme con los buenos momentos, de, de momentos que hemos vivido, pues sobre todo, recuerdo, recuerdo, sin ir más lejos, un gol de Pablo Sánchez, en, en Llanes, que nos permitía, en el descuento del partido, ilusionarnos mucho, y meternos de lleno, en la lucha, en la, en la, en la pelea del, de la, de la salvación, donde todo, todo el equipo, prácticamente, una vez, eh, conseguido, conseguido, el gol, y acababa el partido, pues fue corriendo, a la esquina del, del área, que fue muy, muy visto, eh, eh, recuerdo también, como un buen momento, pues, eh, el día de, el día del Praviano, cuando vencimos 4-1, y quedaban cinco jornadas, y, y, el equipo se veía, que, estaba muy, muy enchufado, y fue un partido, que nos salió, realmente, a la perfección, en todo lo que buscamos, eh, buenos momentos, en, estar orgulloso, de haber dado la cara, aquí, pues como el Sporting B, el, 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 el Marino, de, de, de haber listado cara, de, de, de tener ellos que haber competido, eh, los partidos, y, evidentemente, el peor recuerdo, a mí personalmente, y al cuerpo te digo, es, es el descenso de categoría, porque creo que hemos trabajado, muchísimo, por, por intentar, por intentar evitarlo, eh, y que nos lo merecíamos, como el que más, y al final, esto del fútbol, es una, línea muy delgada, que marca, o te quedas, o, o te vas, o subes, o bajas, darnos cuenta que, en las 38 jornadas, ahí están los datos, no hemos estado, más de, de dos puntos de la salvación, nunca, y hemos estado, más jornadas fuera del descenso, que dentro del descenso, eh, entonces, bueno, te quedas con ese, con ese sabor, que te quedas a un punto de la salvación, que te quedaste a un punto de, de dos equipos, y, y que te quedaste del puesto 12, que fue el Mosconia, que sacó 35 puntos, y tú, en el decimo noveno, con, con 35 puntos, ¿no? Y luego después, eh, pues eso, que te quedas a un punto de la salvación, y te quedaste a, a un partido, de, de varios equipos, o sea, que, que estuvo ahí, que con todas las dificultades, que tuvimos, que comentamos, más, alguna, que, es mejor, eh, tenerla internamente, porque tampoco vienen a cuento, aquí no vienen a cuento tampoco, pues, eh, sí que es cierto que, yo creo que, peleamos como jabatos, hasta, hasta la última hora, es decir, hasta el último partido, tuvimos opciones, de ser equipo de, de tercera división, y, yo creo que ese es el peor recuerdo, a nivel, a nivel personal, que, que me, que me, o sea, que me quedo, junto con mi cuerpo técnico, ¿no? Ese es, yo creo que es el, el peor recuerdo, que, que nos podemos quedar, que es el sabor amargo, de intentar haber hecho, un, un, un buen trabajo, un trabajo al máximo, y no haber, pues, podido, eh, conseguir el objetivo, con el cual vinimos aquí, ¿no? Pues, es darte las gracias, por atendernos una vez más, y desearte mucha suerte, de cara al futuro, ojalá, que esta próxima temporada, te encontremos entrenando, y si no te encontramos entrenando, como rival, no sea porque estás, en algún otro equipo, a poder ser entretenido. Vale, pues, muchas gracias a vosotros, Juan. ¿Cuál es mejor, oye, ahora, que,